Creo que os habéis enterado de la funa que le ha pasado a la masacre de Texas, que no ha sido poca. Bienvenidos seáis, mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas a un nuevo vídeo. Va a ser subido en el canal de DVD, básicamente porque ya os digo, en el canal de la masacre tenemos un problema con la desmonetización de los vídeos. Entonces hay que facturar, gente, yo lo siento mucho, esto es trabajo y al final pues es eso, ¿no? Es lo que es. Un trabajo, tú te llevas este entretenimiento y yo me llevo pues ese dinero que me paga YouTube por el tema de los anuncios, visualizaciones, etc. Y aparte, como considero que son juegos que, oye, pues al final puedo comparar mucho entre ellos, pues tampoco está mal que se suba por aquí, ¿sabes? Así es que si me puedes ayudar, si me quieres apoyar o si quieres hacer tal, pa' cual, vamos a ver un poco cómo va Instant Gaming. Creo que faltaban muy poquitas ventas para llegar, dos ventas más y llegamos a las 50, gente. En cuanto tengamos 50 ventas, pues os hago tremendas felaciones y ya sabéis que podéis comprar en Procis la mejor suplementación del mercado para poneros mamadísimos. De hecho, me acabo de comer una barrita energética. A ver, os enseño el envoltorio. Joder, se ve demasiado raro. Espera, que no quiero echar todas las migas encima, me cago en la puta. Os voy a enseñar esto por aquí, ¿vale? La barrita, para que veáis que sí que es de Procis. Procis. Están muy ricas, sinceramente. De hecho, tienen comida también para simplemente calentar y comer y está buenísima. Así que mira, yo qué sé, si queréis comprar cualquier cosa que queráis, de Procis lo tenéis. Bueno, para el que no lo sepa, por parte de ByDaylight han puesto el código este, Danki, de 200k de puntos y el de Gamsabinda, este, de 20.000 puntos, ¿vale? Vamos a por lo importante, a por lo que tenemos que hablar, a por lo que tenemos que hacer esta pequeña reflexión del día de hoy, que es por el tema de... bueno, de la que se ha liado, ¿no? Con el primer DLC. ¡Ay, madre de Dios! Mirad que yo pensaba que lo iban a hacer de otra manera y que esto iba a ser de otra forma también. Es cierto, yo pensaba que el primer DLC pues iba a ser eso mismo. Una casa con un surbi nuevo, un killer nuevo, skins nuevas, etcétera, etcétera. Vale, pero en el día de ayer lo primero que se filtró fue... que no se filtró, o sea, lo filtró una empresa colaboradora de la Masacre de Texas y entonces fueron los primeros que mostraron eso. Y luego Masacre de Texas fue la que dio como el retweet, de hecho. Vamos a mirarlo en Twitter para que lo veáis. Cómo fue la película, porque fue bastante extraña. O sea, yo estaba así, ¿ves? Y de repente GameSpot publicó lo de la nueva skin de Bubba y entonces la Masacre retuiteó esto. O sea, que ellos no llegaron a hacer como la publicación oficial. O sea, esto se publicó de forma secundaria o algo así, no sé, muy raro, sinceramente. Ya para empezar, muy raro. Esta skin lleva ya filtrada bastante tiempo, ¿vale? O sea, no es algo nuevo. Esto es algo que ya se filtró hace un mes, literalmente. Pero bueno, pues yo mantuve ahí como el secreto. Tampoco quería hablar mucho de las cosas que se habían filtrado. Yo ya había visto al personaje, incluso en el juego, porque se vieron vídeos demostrando la skin en juego y tal. Y oye, pues se veía guapa, sinceramente. Estaba chula. Pero, claro, el problema ha sido un poco el siguiente, ¿no? Claro, cuando la gente ha visto lo del precio de 15,99 la skin... ¿Qué pasa, Richi? ¿Cati? ¿Cómo estáis? Nada, no os preocupéis, no os preocupéis. Ahora voy con vosotros, que estamos en videíto. Cuando la gente ha visto el tema del precio, de la skin... A ver, es la skin, más un Mori, más una nueva motosierra, ¿vale? Que podríamos pensar, hostia, pues la motosierra podría venir con el personaje, ¿no? En plan como en Death by Daylight. El arma viene con el killer. Ya, pero aquí es aparte. Porque al final también el arma viene con sonidos exclusivos. Entonces, bueno... Nada, nada, tranquilo, Richi, si estás en tu casa. Entonces, claro, pues la gente cuando ha visto el precio final ha flipado. De hecho, si nos metemos en Reddit, yo he puesto las marcas para saber cuáles Reddit serán. Pero fijaros, 576, 358, 303, 251, 228... O sea, al final el Reddit ha petado con el tema de la masacre. Y vamos a ir hablando poco a poco del tema de la skin y viendo un poquito qué es lo que nos han puesto. Los desarrolladores no han dicho nada al respecto, pero me imagino que harán o dirán algo porque tantas quejas no tienen mucho sentido. A ver, yo creo que ellos intentarán dar alguna explicación o al final incluso a lo mejor agregarán algo. Es que no lo sé, no sé cómo lo van a hacer. Hay que entender que esta skin, ¿vale? Para que nosotros lo comprendamos y lo entendamos bien... ¿Qué es esto que me ha pasado? Tenemos que tener en cuenta de que... ¿El qué? Supongo que 12 dólares por el DLC de Alien que incluye un aspecto no era tan caro después de todo. Ya, pero es que esto es aparte. O sea, al final esto no me interesa ahora. A mí lo que me interesa es hablar de esto. No me distraigas, porfa, Esteban. Si no es para algo interesante. Con el tema de la skin, ¿vale? Podemos tener en cuenta de que esto es una skin legendaria. O sea, sí. Esto hace colaboración con una persona que es Nicotero. Que como podemos ver aquí es Greg Nicotero. Greg Nicotero, si nos ponemos a buscarle, ¿vale? O sea, yo creo que el problema que han cometido, el error que han cometido es que han empezado con una skin legendaria. Podría considerarse, ¿vale? En vez de haber empezado con algo más normal y pues haber tirado por ese camino y luego ya pues haber metido cosas más elaboradas, legendarias o con nombre, ¿no? ¿Quién es Greg Nicotero? Pues bueno, Greg Nicotero es coproductor ejecutivo, supervisor de efectos visuales y director ocasional de las reconocidas series como The Walking Dead, Fair The Walking Dead. ¿Qué más? Inglorious Bastards, Escuadrón Suicida, Agua para Elefantes, Predators, Mist, Spiderman 3, Casino Royale, Hostel, La Masacre de Texas de 2003, Spawn de 1997, entre otras muchas, ¿vale? Tienen más repertorio por ahí. De hecho, lo tengo por ahí cogido. Pero bueno, para que sepamos quién es. Pero claro, este es el problema, ¿no? De que tú pones aquí 15,99 y me pones aquí a Bubba en el juego que recién empieza con la gente que está, pues eso, ¿no? Que llevamos un mes aquí de arreglos del juego, con el juego cruzado desactivado, que todavía no van del todo bien a lo mejor las conexiones con las partidas, que hay alguna serie de cositas que todavía se pueden arreglar, lo de las puntuaciones de la familia y tal. Y entonces, claro, que de repente la primera skin o el primer DLC que vayas a meter externo sea de una skin, digamos, legendaria, porque realmente se considera como legendario, ya que es un externo el que la ha hecho, ¿vale? O sea, no es algo que haya sido propio de Gann, es una persona externa la que ha realizado esta skin. Es un tío que no pertenece a Gann, sino que le han pedido colaboración con ellos para realizar la skin. Entonces, claro, empezar así yo creo que ha sido mal pie, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto encarece los precios de las skins, ya lo sabemos, por excelencia de Death by Daylight, ¿vale? Una skin de colaboración normalmente, que tenga sonidos y cosas así diferentes, vale 15 paus. Entonces, claro, haber empezado por esa parte creo que ha sido la cagada en donde la gente se está quejando, ¿no? En plan, joder, macho, me pones una skin que sí, que tiene un Mori, que tiene una motosierra, pero 15,99. Ahora vamos a ver un poco todos los comentarios y todo lo que opina la gente, ¿vale? Para que vayamos haciendo este debate y vosotros lo pongáis también en la caja de comentarios y ver qué opináis. Porque al final esto es de lo que se trata, ¿no? De opinar. 15,99. Para mí eso es mucho dinero solo por una nueva máscara, una nueva animación de muerte y una nueva motosierra con nuevos sonidos. A ver, es lo que te digo. Yo no sé en cuánto se puede valorar esto, pero me imagino que si no fuese la skin de Greg Nicotero, valdría a lo mejor... Es que no sé cuánto precio le pueden poner a una skin normal, tío, pero seguramente no creo que sean 15 euros, ¿no? Lo que a nosotros nos va a costar. No lo sé. Es que yo creo que ha sido el mal pie, tío. Que han empezado con una skin legendaria y la han cagado ahí. Porque si hubiesen empezado con una skin de un precio normal, la gente hubiese dicho, vale, pues más o menos este solo... Estos son los precios que va a haber de las skins. Pero es que, claro, esto es una skin legendaria. No es una skin hecha por ellos. No es algo original. No es algo donde tengan que pagar de forma externa. Entonces este es el fallo. Pero también la gente, la comunidad, obviamente, como ya conoce a Gunn, pues han estado hablando del tema de Jason Voorhees. De lo que pasó también con la primera skin esta de fuego. No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, pero ahora lo veremos. Y que el precio, pues no me acuerdo cuál era, pero vamos, que la gente pagaba encantado y que era muy diferente. También tenemos que tener en cuenta de que sí, es cierto. Viernes 13 ya tenía su... O sea, ahora mismo han pasado muchos años. Las cosas han cambiado. Los juegos, pues en muchos de ellos, la verdad, que las skins son bastante más caras. Y, hostia, pues al final no se le juzga, por ejemplo, a Death by Daylight por meter una skin de 15 pavos. Como, por ejemplo, la de la dragona, ¿no? De la... ¿Os acordáis? La dragona de la artista. Esa skin fue criticada por ser un pay to lose. Porque se veía que era más alta de lo normal en el juego. Pero nadie se quejó porque valiese 15 pavos la skin. ¿Vale? Porque era un dragón y tenía sus sonidos y muy bonito todo. Pero el problema, yo creo que también la skin de Greg Nicotero es insuficiente. ¿Vale? O sea, sí, es una skin como con una firma, ¿vale? Con un sello. Y esto hace que tenga más sobrenombre. Es como si yo, por ejemplo, no sé, tío, estoy en un restaurante y le digo a Henry Cavill que me firme en una servilleta y me ponga una dedicatoria, ¿sabes? Entonces, aunque sea una servilleta, va a tener la firma propia de Henry Cavill, ¿sabes? O sea, va a tener un valor ya añadido. Aunque sea una servilleta. Aquí pasa más o menos igual. Aunque sea Leatherface, lo que se le está colocando encima a Leatherface está diseñado por una persona que tiene mucho... Mucha fuerza, mucho sobrenombre. Que muchos... Yo no lo había escuchado tampoco a Nicotero. Me sonaba de algo, sinceramente, lo de Nicotero. Me sonaba muchísimo. Y era por el tema de The Walking Dead. Pero tenemos que entender que ese es el precio que se está pagando. No estamos pagando por una skin. Estamos pagando por tener la skin de Greg Nicotero, de esta persona, ¿no? Que ha sido el desarrollador, en este caso, de ella. Pero, claro, vuelvo a repetir, la gente no entiende esto. La gente dice, joder, primer DLC, 15,99. Va de mierda de skin de Bubba. Lo único que cambia es la cara. Me mete aquí un Mori que no sé qué. Una motosierra. 16 pavos. Nah, si el juego vale la mitad. ¿Sabes? O sea, esto es la mitad del juego. Ya me estás cobrando aquí. Vamos a ver los comentarios, venga. Esto no vale 15,99. Podría ver este precio si toda la familia recibiera algo como paquete. No voy a mentir, es un poco caro. Creen que este paquete de aspectos vale casi la mitad del precio del juego. Supongo que eso demuestra cuál creen que es la calidad del juego. A ver, también te digo, la skin esta no podemos compararla a lo mejor con una skin de un motor antiguo porque aquí requiere más detalle. Pero no es excusa para el precio, sinceramente. O sea, que requiera más tiempo de edición o más trabajo porque es en un Real Engine 5 y tal. Al final no es excusa. Pero quiero que comprendáis que el precio yo creo que realmente viene por el tema del nombre que tiene, por la firma. ¿Vale? Recordemos que tampoco hay que comprarlo. O sea, si no quieres no lo compres. Si no vas a usar a Bubba, no compres el DLC. O sea, esto es algo de conocimiento básico y normal, ¿no? O sea, si hay algo que no te gusta o algo que te parece caro, pues no lo compres. O sea, si al final no te están obligando a comprarlo. No te están metiendo como tal nuevo contenido dentro de Bubba. Sí, un sonido diferente y una skin diferente. Si tú quieres disfrutarla, cojonudo. Perfecto, cómpratela. Yo me la voy a comprar porque yo quiero jugar con este Bubba y me parece que es algo de coleccionista. Realmente, ¿vale? No es el hecho de ver una skin más. Es el hecho de ver una skin de coleccionista. ¿Vale? Por la persona que la ha desarrollado. Más que nada. Y porque es un personaje de licencia. O sea, al final esto es una colaboración. Siempre habéis estado pidiendo que haya colaboraciones en la masacre de Texas. Que ojalá que guapo que hubiese una colaboración con no sé quién, con no sé cual, con tal. Bueno, pues esta es la primera colaboración. Es el primer DLC. Primera colaboración. Y ya, pues yo creo que no van a traer muchas más, sinceramente, después de lo que ha pasado. Si vuelven a poner el PC en crossplay, lo considero, ¿no? Pero lanzar DLC caro de antemano es codicioso. Sí, precios locos en mi opinión. Pero la gente paga lo mismo por solo un aspecto en otros juegos. A ver, también he de sacar la bandera blanca a favor de la masacre de Texas. Porque en Death by Daylight tú pagas una skin 10 pavos, que es lo mínimo que valen, ¿vale? Y no ves tu skin de killer. O sea, es que no la ves. La ves al principio de la partida cuando estás empezando. Luego ya lo que dura la partida nada más que ves las manos. Entonces, tampoco podemos ser tan hipócritas de decir, ¿no? Es que es una skin muy cara, 15 pavos. Ya, pero bueno, por lo menos la estás disfrutando todo el tiempo. O sea, la estás viendo cada segundo de la partida. Incluso tienes los moris, que cuando matas al tío va a ejecutar el mori, ¿sabes? Sin embargo, por ejemplo, a nivel de comparación en DPD no vas a ver la skin. Y si no tienes activado el mori no vas a ver el mori. O si no tienes el devorador al subido y tal. Tú me entiendes, ¿no? Entonces, joder, tampoco podemos ser tan bobos realmente. Lo que pasa es que en DPD está normalizado el tema de que te sablen 10 pavos por una skin. O que te sablen 4 pavos por un trozo de skin. O 15 por una skin que es legendaria, ¿sabes? Solo esperaba obtener todo tipo de máscaras geniales y únicas en el juego. Pero no obtendré ninguna a este precio. Mucha gente comparaba, por ejemplo, hay gente que obviamente no viene de Death by Daylight. Que vienen de otros juegos porque son fans de la masacre de Texas. Y en este caso, pues, al menos con los paquetes de Call of Duty Modern Warfare 2. Los juegos funcionan en Warzone y funcionarán en modo Warfare 3. De manera realista son más justificables. Yo al final aquí no tengo ni puñetera idea. Entonces os dejo opinar a vosotros porque yo aquí no, ni pincho ni corto. No puedes basar los precios de tus cosméticos en juegos gratuitos. Fortnite hace una fortuna porque es gratis. Por lo que la gente puede justificar gastar el precio habitual de un juego en cosméticos. Para ser justos, una piel de gran apariencia. Pero yo diría que alrededor de 10 dólares, me imagino. O pounds, eso no sé qué es. Es más razonable. A ver. Vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que una skin original suya no va a valer tanto. No lo creo. O sea, no creo que vayan a valer 15 pavos todas las skins. Porque entonces me compro una de todos y ya está. Y no me compro más, ¿sabes? O sea, tampoco soy gilipollas. Yo entiendo que llevo un mes jugando a la masacre de Texas. Me he gastado 35 euros en el juego y llevo más de 200 horas invertidas en él. Vale. La primera te la compro. Pero lo siguiente, déjate de hacer mierdas de colaboraciones externas. Porque, siendo sincero, o sea, siendo totalmente transparente con vosotros, tío. Si me vas a meter nada más que esto, porque es de coleccionista o porque es de sobrenombre. O porque le ha hecho Pepito el de los palotes. Le pueden dar por el culo a Pepito el de los palotes, ¿vale? O sea, yo era lo que decía un poco en un tweet cuando he hablado de la skin. En plan, joder, si tú me metes a la skin. En plan, que la quieres meter estilo The Walking Dead. Me parece cojonudo. Pero, coño, no le pongas un puto outfit normal y corriente. Ponle un traje que esté hecho de cuero, de máscaras, de piel humana. Ponle algo un poco más, no sé, hardcore, ¿no? O sea, es que parece que lo único que se ha currado es la cara, tío. Realmente. O sea, te estoy siendo transparente completamente. Muy bien, Greg, Nicotero, todo lo que tú quieras. Ole sus cojones. Pero es que lo único que se ha currado ha sido la cara. El resto es un traje normal y corriente, tío. ¿Sabes? Entonces, yo entiendo la frustración de la gente. Y entiendo la cagada que ha hecho la empresa. Porque esto es una cagada. No tenían que haber empezado así el juego. No. El primer DLC no tenía que haber sido esto. Tiene que ser algo que premie o recompense que la gente sea más cercana a ellos. Esto los distancia, tío. A mí me da igual. Me la suda porque yo me lo paso bien con la masacre jugando de X, de Z o de Y. Pero hay mucha gente que ahora mismo está un poco en la cuerda floja. Entonces, encontrarte de repente esto puede ser un encontronazo feo. Y decir, joder, pues encima a partir de ahora cada DLC que vayan a meter va a costar 15 pavos porque le den por culo al juego. Lo entiendo perfectamente. Pero el problema es que le han cagado a la hora de meter al Greg Nicotero este en medio, tío. Porque a este pavo le tienen que pagar por el diseño que ha hecho. Y sinceramente, es un diseño de mierda. O sea, te lo digo igual. Lo único que se salva es la puñetera máscara. El resto es una mierda. Greg Nicotero, si me estás viendo, espabila, hijo. Que esto es una puta mierda. O sea, que esto te lo hago yo. Es que no me hace falta ni... O sea, yo te lo hago pero en plan bien. ¿Sabes? Te lo hago en plan terrorífico. Te lo hago en plan... Coño. Estilo zombie. O sea, si vas a meter un poco de estilo zombie... Vale, la máscara muy bien. Pero ¿y el cuerpo qué? O sea, ¿qué pasa con el cuerpo? Unos intestinos. Yo qué sé. Algo bien hecho. Currado. Pero le pones aquí en plan elegante. Ya está. O sea, no hay mucho más. Sinceramente. Ese es el único inconveniente que tengo con la skin. ¿Sabes? Que me mola. Sí. Pero te vuelvo a repetir lo mismo. Que esto te lo hago yo mejor. ¿Sabes? O sea, no me hace falta ser Greg Nicotero. Para hacerte un traje que esté guapo y que la gente lo disfrute. Y para no meterte un sablazo. Porque este tío se lleva a comisión. Que ese es el problema. ¿Sabes? Realmente. Entonces... Pues... Es una cagada. O sea, realmente es una cagada. Yo no puedo defender... Hagan por esta tremenda cagada que han hecho de inicio, tío. Porque no tenían que haber metido una skin así. Y si la han metido... O sea, si quieres hacer una colaboración con alguien con nombre. Coño, por lo menos no tires a la alta, ¿sabes? Tira a la baja. Intenta pensar en alguna forma en la que satisfacer a todos. Pero claro, encima luego están los comentarios de... Leatherface es un personaje que no lo quiere usar nadie. De esta manera, al menos, como que ciertas personas se motivarán a jugarlo. Porque al final, pues, es lo bueno que tiene, ¿no? De que si sale una skin de ese personaje que... Mucha gente no lo quiere jugar. Más gente lo jugará. Esto es como lo del trampero, básicamente, en Death by Daylight. Cuando salían skins chulas, como por ejemplo la de Hawkeye esa que salió... Coño, pues yo estuve jugando bastante al trampero. Solo por una skin. Pero, es cierto que el sonido de la sierra de Ububa termina cansándote la cabeza. Es cierto que muchas de las barricadas o cosas del mapa... Pues la verdad que aburre un poco estar todo el tiempo rompiéndolas... Porque parecen más un carpintero que un asesino. O sea, entiendo perfectamente todo. Entiendo de un bando, entiendo del otro. Pero, bueno, al final la decisión la tenemos nosotros. Si quieres te la compras y si no, no te la compras. ¿En qué se van a dar cuenta de que la han cagado? Pues cuando haya mucha gente que no la compre. ¿Sabes? No es que sea hipocresía el hecho de querer apoyar a la empresa. Yo voy a apoyar a la empresa. ¿Vale? Lo que me gustaría decirles es... Tío, no contrates a peña que me importa una mierda, literalmente. Si te van a hacer esto. O sea, esto es el típico diseño que tú le dices a un pavo que es así súper de sobrenombre. Buah, tío, necesito que me hagas tal para esto. Y te entrega un dibujo que parece que lo ha hecho un niño de 5 años. Y te dice, toma, 400 pavos. Y tú te quedas así con cara como de gilipollas en plan, pero... ¿Pero cómo que vale 400 pavos esto? Dice, no, es que lo he hecho yo. Y tú, ah, vale. Pues más o menos creo que es un poco la sensación que me deja a mí, sinceramente. De que no ha hecho un trabajo completo. Se ha esforzado en la máscara y el resto le ha sudado los huevos. O sea, literal. Porque no me lo puedo creer, tío. De que esto sea simplemente así de simple y sencillo. Y lo único que esté currado sea la máscara. Eso es mi rabia, ¿vale? Eso es lo que a mí me da por culo realmente en esta skin. De que no hay nada más elaborado. Solo la cara. ¿Ok? Y claro, yo entiendo que haya gente... ¿Vale? Porque es que aquí tenemos por todos los lados para darles... Ahora hacemos otro vídeo. Ahora hacemos otro vídeo viendo un poco los comentarios. Pero, por ejemplo, aquí. Lo de viernes 13. Recordemos que viernes 13 tenía 8 JSON diferentes. Que eran completamente diferentes en cuanto a cosméticos. Incluso se podían aplicar varias cantidades de sangre. Lo más impactante es que no costó 15 dólares. ¿Vale? Estos son los JSONs que había. Aunque los juegos modernos ahora son geniales. Y estos no eran solo re-skins. Todos tenían diferentes atributos y muertes. Si no recuerdo mal, el hombre de viernes 13 era especial. Exactamente. Viernes 13 es legendario, en mi opinión. Sí podías matar a Jason, pero él también tenía muchas armas. Y no fue fácil contra Jason. Que era bueno. Jugué en este juego el primer día. Tal, tal, no sé qué. ¿Dónde está, tío, lo del tema este de la skin? Esa chula del Jason. Porque esto que han hecho... Sabini o algo así era. No me suena. Jason Sabini. Esta es, vale. La de Jason Sabini, vale. Para el que no sepa, es exactamente lo mismo que han hecho ahora, pero con el tío este, ¿no? Con el... Joder, se me ha pirado el nombre, cabrón. Con el Nicotero. ¿Vale? O sea, Sabini era otro diseñador. O sea, fue la persona que hizo el diseño del Jason de fuego. El cual triunfó muchísimo. Estuvo súper guapo. A la gente le encantó. Traía, pues eso, nueva arma. Nuevas animaciones de matar. O sea, venía un personaje súper, súper, súper completo. Y, hostia, pues a la gente le enamoró. Es que como para no enamorarte de este diseño, ¿sabes? O sea, es una puta locura, hermano. Pero claro, tú comparas esto con esto. Y aquí... Perdóname que te diga, tío. Pero es que aquí no hay trabajo. O sea, es que no... Lo único que hay trabajo es en la puñetera máscara. Es que literal. Es que literal. O sea, mira esto. Qué bien trabajado está. Qué chulo en general, ¿no? Está guapo, tío. Tiene sus cosas que está... Lo hacen que esté atractivo. Que mole. Pero es que aquí lo único que me mola es la máscara. El resto es como que me falta algo en el cuerpo, ¿no? Como que le falta algo, tío. No, esa camisa blanca no encaja ahí. No sé. No, no, no. No me termina de cuajar del todo. No sé muy bien cómo lo han querido ambientar. No sé muy bien cómo lo han querido hacer. Sí que es cierto que está el vídeo en el que sale como explicando su película y tal. El Nicotero, ¿no? A Gan. Pero yo creo que se las ha metido doblar. Y ya está. Sinceramente. O sea, yo creo que el tío se ha quedado con los cojones descansados. En plan, oye, mira. Que este va a ser el Leatherface. Y que me paguéis lo que me tenéis que pagar. Y a tomar por culo. Y creo que ahí la han cagado. Por haber confiado en esto. Básicamente. Como en plan de que... Buah, por ser la skin de Nicotero. La gente la va a comprar. Y van a estar súper agradecidos. Y se han dado cuenta de que a nadie le importa Nicotero. Y que la skin esta no vale 15 pavos. Porque esto te lo hace cualquiera. O sea, literal. O sea, ponerle una camisa a Bubba. Y unos pantalones se lo pone cualquiera. Me voy a los Sims. Me pongo a decorar personaje, camisa y parte de abajo. Y te hago a Bubba. Lo único que puede estar más currado. Que en eso sí que de... Aplaudirle la máscara. ¿Vale? Porque eso sí se... Aquí sí demuestra que hay trabajo. De hecho, se parece a... A Beta de The Walking Dead. ¿Vale? Que es un poco en lo que se ha inspirado realmente para hacer el tema de la máscara. Aquí la tenéis. O sea, que tampoco te creas tú que ha sido algo demasiado. Que se ha estrujado el cerebro este hombre. O sea, no se ha roto la cabeza tampoco para hacer a este Bubba. ¿Vale? Porque si os fijáis... La máscara está ambientada en esto. Y es como... Bueno, vale. Ha hecho la máscara. Ya está. O sea... Y solo por eso... Ya son 15 pavos. Vale. El Mori... Según han hecho los cálculos... Porque ha habido chavales que han hecho los cálculos... De lo que era el primer DLC que venía con los Moris. Con tal, 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 tal. El Mori, en teoría... Los Moris primeros... Costaron... Un dólar y algo. ¿Vale? Y el tema de la motosierra... Bueno, que venga con sus soniditos y tal... Yo te lo podría... Te lo podría comprar por 4,99 a lo mejor. El tema de la sierra. ¿Sabes? O por 4 pavos. 3,99. Pero claro... Que me estás cobrando... 10 pavos por... Por esto... O sea... Me estás cobrando... Un euro... De aquí... 4 de aquí... Y 10 de aquí. Solo por una cara. Porque el cuerpo... Dime tú. No sé, tío. No sé. Eso... Me da rabia, realmente. Me da rabia por... Porque no lo han gestionado bien. Y es que es normal... Que haya salido todo el mundo a quejarse. O sea... Es normal que todo el mundo haya salido a quejarse. El Greg Nicotero este... Le va a sudar 3 pares de cojones. Lo que pase con la skin. Porque él al final no forma parte de Gun. Ahí ya que se lo coman ellos, ¿sabes? Y es como... Es que no sé, tío. O sea, te lo juro de verdad. Casi que te hago yo el diseño. De hecho, no cuesta nada, tío. Si es que ahora mismo lo tienen súper fácil. Te vas a una inteligencia artificial. Pones Leatherface terrorífico. Y te lo hacen dos minutos. Y tienes una pedazo de skin pa' Leatherface. Que te cagas encima, hermano. Y es como... Es que aquí no hay cariño, tío. O sea, no hay cariño. Lo único que hay de trabajo es en la máscara. Literal. Y ya te digo. Es un... Es una mezcla que han hecho aquí con este pavo, ¿sabes? Con la cara de este tío. Ay, me da rabia, tío. Me da rabia. Porque siento como que... Los han estafado. Literalmente. O sea, no sé. Es un poco la impresión que me da. No sé vosotros cómo lo sentís. Pero me parece que el nicotero como se ha reído un poco de ellos. Y ellos han dicho. Sí, sí, cojonudo. Vamos, venga. Tira pa'lante. Y claro. Pues intentando asumir costes de ganancias por un lado. Para pagar también al otro y tal. Pues aquí está. Aquí está el dinero, ¿no? Y claro. Pues a nadie le ha hecho ni puta gracia. Y es comprensible, tío. Es comprensible porque la gente lo que se esperaba era un poco más hashtag humildad en ese sentido. Porque yo estoy seguro que si esta skin fuese original, con el mori y con la sierra, a lo mejor costaba 8 pavos. O 9. Pero claro. Solo por poner nicotero. Ya está. Ala. 15 pavos. Para que lo disfrutes. Por eso te dije que lo consideraba caro, Daku. Soy consciente que DVD es aún peor. Y en otros juegos. A ver. Pero es que. Si yo pongo aparte a DVD para valorar cosas de ellos, tío. Pues sinceramente, yo me compré las skins de Attack on Titan y me gasté un puto pastizal. Me gasté más de ciento y pico pavos, ¿sabes? Y eran skins que no valían una puta mierda. O sea, pero literal, ni una puta mierda. Porque eran cosplays apestosos. Y tal cual. Y encima las skins legendarias de Killer ni siquiera tenían sonidos. Ni tenían nada. Eran nada más que puñetero brillos, tío. Y sí, veías al personaje. Pero encima, no sé, tío. Me pareció otro robo, literalmente. Lo que pasó con Attack on Titan en The Walking Dead. En Death by Daylight. Pero. Digamos que en DVD tú ya lo tienes asumido. El coste, ya sabes cuáles son los precios normalmente. Y sabes que te la van a meter si quieres, sí. Y si no, también. ¿Ok? Y luego pasa muchas veces con personajes incluso originales. Skins originales. Porque no son personajes, son skins. Como por ejemplo el pavo este de Silent Hill. Cuando salió, madre mía, se estaba todo deforme el bicho. De hecho, Reu, Oddarba, todo el mundo. Que al final a ellos se las regalan. Dijeron que no las comprásemos. Porque es que eso no era viable. O sea, que cómo te ibas a comprar una skin legendaria. Que encima ni siquiera estaba bien hecha. ¿Sabes? Por no hablarte de el Chris, ¿no? De The Walking Dead. De muchos personajes, tío. Que hay que están tú mal hechos. Y es como, vale. Te vas a gastar 15 pavos por una mierda que se ve como el culo. Y por no hablar de los killers que ni siquiera los ves. Pero tú ya lo tienes asumido, el precio. Tú ya tienes asumido esos costes. Porque ya es algo normal en Dead by Daylight. El problema es aquí. Esto es algo nuevo. Esto es algo que no tiene nada plantado todavía en el terreno. Y claro, que te metan aquí de repente en la skin legendaria por 15 pavos. Porque la ha hecho Nicotero. Que me suda tres pares de cojones. Es como, tío. ¿En serio os habéis dejado engañar de esta manera? Porque para mí es un engaño. Literal. O sea, yo no me creo que esto... Que no sé, tío. No sé cómo se lo han podido vender esto a ellos. Ya te digo, lo de la máscara me parece brutal. Me parece muy bien. Pero es que casi prefiero que la máscara se la pueda poner yo al traje normal. O al traje elegante, ¿sabes? En plan intercambiar cabezas. Es que el cuerpo, tío, me sobra completamente. No me transmite nada. Literal. O sea, si fuese por la fisonomía, es la ropa del cook. Entonces, no sé, tío. No sé. Ojalá se pudiese comprar solo la máscara y ponérsela a otro traje. De verdad. Pero a mí lo que me parece esto es un poquito... Les han estafado. Para mí les ha estafado el Nicotero, tío. Yo lo siento mucho. A mí este tío ni me cae bien ni me cae mal. Pero si te consideras amante del terror, haces un buen trabajo. No haces una máscara y luego una mierda, ¿sabes? Para mi gusto, sinceramente. ¿Qué pasa? No, no, no. Gracias por ver el video.